Muy bien, continuando entonces con los delitos contra la libertad y haciendo una breve introducción, habíamos visto que estos delitos atentaban contra la libertad de hacer lo que se había decidido, contra la libertad de decidir qué es lo que se quiere hacer y por otro lado la protección de esa esfera de intimidad que tiene una persona, la cual quiere excluir a terceros. Dentro de esta última situación vamos a encontrar los delitos de violación de domicilio y allanamiento ilegal. Acá el bien jurídico tutelado lo que está buscando es justamente proteger la normativa de la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto se refuerza a partir de la Reforma del 94 con la introducción de los pactos internacionales que tutelan distintos bienes jurídicos y entre ellos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 11, establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y en su domicilio. La opinión doctrinal entonces es uniforme al señalar acá que el bien jurídico tutelado es el ámbito material de la intimidad personal, el cual se proyecta como una manifestación fundamental de la libertad del hombre. Específicamente el artículo 150 del Código Penal nos va a hablar entonces del delito de violación de domicilio. Lo que hay que destacar es que el código no define, como en otros casos, cuál es el vocablo domicilio como bien jurídico tutelado en este caso. Vamos a considerar entonces que es un concepto mucho más amplio que el de domicilio establecido por el Código Civil. Acá se va a designar domicilio a cualquier lugar que el hombre haya escogido de manera lícita como su propia morada, por más precaria que esta morada sea y sin importar la transitoriedad del mismo o su ubicación. Mientras haya una manifestación del sujeto de una ocupación efectiva y real de ese lugar, va a tener la protección legal considerándolo domicilio, aunque no se encuentre al momento del hecho, o sea, al momento del delito, ocupándolo. Entonces, para considerar domicilio, la característica principal que vamos a tener, en este caso, desde el punto de vista penal, es la afectación real del destino que se le da, que esto es justamente el de domicilio. El concepto va a abarcar no sólo lugares de ocupación permanente, sino también aquellos que sean una residencia accidental o temporaria, como puede ser la habitación de un hotel o el camarote de un barco. La jurisprudencia, en ese caso, ha establecido que la inviolabilidad del domicilio ampara no sólo el domicilio real, sino también la íntima privacidad del ámbito temporario en el que el individuo actúa, aunque esa no sea su ubicación permanente o su habitación permanente. El artículo establece distintos lugares que van a merecer protección penal. Y, en primer lugar, nos habla de la morada. ¿Qué vamos a entender por morada? Es el hogar o la residencia donde el hombre desarrolla su vida familiar, manteniendo así la intimidad, tanto suya como la de los cohabitantes de esa morada. Es indispensable, para ser considerada como tal, que ese espacio esté afectado a la utilidad de uso, como bien habíamos dicho, al considerarlo desde el punto de vista jurisprudencial, ese concepto. Entonces, lo fundamental, entonces, es la utilización, la manifestación de utilizarlo como morada, razón por la cual no va a tener esa protección un lugar que es abandonado, que está abandonado, o bien que nunca fue ocupado. Hay que hacer la salvedad, en este último caso, que esa no ocupación no debe deberse a razones que revelen una ausencia temporaria, por ejemplo, los casos de las moradas que se utilizan solamente con fines de vacacionales, o bien alguna que fue abandonada temporariamente porque se le están haciendo refacciones. Sino que tiene que tratarse, vuelvo a reiterar, de una morada abandonada, o bien que nunca fue ocupada, por lo tanto, no es motivo de violación de la intimidad del sujeto pasivo. Puede tratarse también de un inmueble total o parcialmente identificado con el destino de morada, lo más común es una casa de familia, o bien un inmueble que no tenga un destino de habitación, pero que haya sido utilizado efectivamente como tal, por ejemplo, una caverna o una cueva. O bien también podemos incluir a bienes muebles que tengan afectación del fin de vivienda, como por ejemplo una casilla rodante o el vagón de un tren. Otro de los conceptos que se establecen como domicilio es el de casa de negocios. Cuando hablamos de casa de negocios, es el lugar donde la persona realiza, sea de manera temporaria o de manera definitiva, una actividad comercial, una actividad científica, artística o profesional, que puede ser lucrativa o no, y al que tiene acceso el público en forma indeterminada. Las dependencias son los ámbitos o los espacios que, sin constituir morada o casa de negocio, se encuentran materialmente unidos a estos y responden a las necesidades de la actividad principal que se despliega en estos dos primeros lugares, o bien sirven como un complemento de la habitación o del lugar de permanencia privada. Debe tratarse, sí, en estos casos, de lugares cerrados, por algún tipo de cercamiento justamente, por más de que sean fácilmente franqueables, pero que indiquen la voluntad del titular de este derecho de mantener excluidos a terceros y de preservar su ámbito de intimidad, como puede ser, por ejemplo, un cerco en un jardín o un establo o un cerramiento en una azotea. Y el recinto habitado es un concepto residual, podríamos decir, ya que va a ser considerado como tal todo espacio o un lugar habitado u ocupado que no puede ser considerado ni morada ni casa de negocio. La nota característica que sí tiene esto es la transitoriedad o la accidentalidad o la relativa permanencia por parte del titular del derecho, como puede ser el cuarto de un hotel, el camarote de un barco o una carpa en un camping durante un tiempo limitado. En cuanto a la acción típica, sí, vamos a hablar de entrar a cualquiera de estos lugares y acá, cuando hablamos de entrar, debemos entender la introducción o la penetración total del cuerpo, el cuerpo entero del sujeto activo en alguno de estos recintos. Esto implica ir desde afuera hacia adentro de cualquiera de estos lugares y no a la inversa, o sea, desde adentro hacia afuera no vamos a considerar este delito. No es suficiente la introducción de una parte del cuerpo, por ejemplo, un brazo adentro de estos recintos, o de asomarse para ver qué es lo que hay adentro, más allá de que se estaría violentando la intimidad, pero no se considera como tal, o sea, no se considera violación de domicilio el solo hecho de asomarse o de espiar adentro de alguno de estos recintos sin que ello implique la introducción total del cuerpo adentro de esto. La doctrina no es uniforme respecto del caso en el que se va desde el interior al interior, o sea, aquel que está autorizado dentro de un recinto y se traslada a otra dependencia dentro de la misma casa. Otra posibilidad es aquel que, ingresando legalmente al domicilio, con posterioridad se niegue a irse. Soler, este último caso, lo considera delito. La mayoría, sin embargo, considera delito el hecho de ir desde una dependencia hacia otra, pero no el negarse a retirarse del lugar una vez al que se ingresó de manera legal. Un criterio para tener en cuenta en este delito es el de la voluntad de exclusión. ¿Qué significa esto? Que el sujeto activo debe actuar en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Esto lo que hace es exigir un elemento subjetivo por parte del autor. En este caso, el autor o el agente va a entrar en el domicilio teniendo conocimiento de que el titular del mismo ha resuelto expresamente excluirlo del lugar, o sea, que sabe positivamente que el titular del recinto o de la morada no quiere que ingrese, o bien con una presunción o bien presuponiendo de que lo quieren excluir de ese domicilio. En el primer caso, se va a considerar, esto es, el conocimiento expreso, vamos a considerar el conocimiento excluido o el conocimiento adquirido por cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, un cartel que diga prohibido el paso a, o prohibido el ingreso a cualquier persona ajena a esta residencia, por ejemplo. En el segundo caso, esto es, el conocimiento presunto debe tenerse en cuenta las circunstancias de lugar, de tiempo y de conocimiento personal con que el agente obró para pensar o para él tener incorporado en su psiquis de que presupone la existencia de una voluntad de exclusión por parte del titular. El caso, el ejemplo que se da normalmente en este caso es el del cartero, que muchas veces viola el domicilio, ¿por qué? Porque abre la reja del patio para, por ejemplo, dejar una carta por debajo de la puerta. Ahí estaría ingresando en una dependencia de la vivienda. Sin embargo, se presupone de que el titular lo está autorizando justamente para que haga la entrega de esa correspondencia. También tenemos que tener en cuenta, como un concepto para determinar la violación de domicilio, lo que es el derecho de exclusión. ¿Qué significa el derecho de exclusión? Es la voluntad justamente de excluir que tiene el titular del domicilio. En este caso, este derecho lo va a tener quien mora en el lugar o quien realiza actividades o habita en ese lugar en carácter de principal. Esto serían los jefes de familia o el gerente de una empresa o en un convento el prior. Otros moradores pueden ejercer ese derecho de modo accesorio dentro de los límites de la voluntad expresa o presunta del titular. Y a su vez también hay casos donde el derecho de exclusión surge a partir de una prohibición judicial. Por ejemplo, lo más conocido en un caso de violencia familiar, donde justamente el juez interviniente excluye a uno de los moradores de ese domicilio y por lo tanto acá la voluntad directamente se expresa a través del funcionario judicial. Otra de las características que tiene este delito es que es una figura subsidiaria. Esto es, vamos a estar en presencia de la violación de domicilio en tanto y en cuanto no exista una figura con una penalidad mayor. Es una fórmula que se utiliza en todos los casos del código respecto de los delitos subsidiarios. Por ejemplo, si para cometerse un robo se ingresa al domicilio, en este caso la figura de la violación de domicilio va a quedar subsumida, mejor dicho, va a quedar subsumida dentro del robo y no vamos a poder hablar de un concurso, porque justamente estamos en presencia de una figura subsidiaria. Con respecto al artículo 151 que establece el delito de allanamiento ilegal, las normas procesales establecen ciertos requisitos o determinados requisitos y exigencias legales justamente para violar, por así decir, el domicilio en forma legal, justamente porque no es un derecho absoluto. Estos requisitos legales que se exigen justamente son para proteger la inviolabilidad del domicilio, o sea que no se realice de manera arbitraria, sino siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa procesal. En el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, el allanamiento está descripto y previsto sus requisitos en el artículo 138 al artículo 140. ¿Qué vamos a entender por allanamiento? Un acto emanado de una autoridad en función del cual se penetra en alguno de estos recintos que fueron enumerados en el artículo 150. Vuelvo a reiterar, los requisitos establecidos para realizar el allanamiento tienen que estar presupuestos en los códigos procesales penales normalmente. Vuelvo a reiterar, en el caso de Río Negro son del 138 al 140. En este caso, vuelvo a reiterar las características que tienen que tener estos domicilios y pongo un ejemplo. Hace unos años atrás se realizó un allanamiento sin orden judicial en la habitación de un hotel que estaban ocupando unos estudiantes en Bariloche justamente para secuestrar bebidas alcohólicas. Ese ingreso a las habitaciones se hizo justamente sin una orden judicial. Por lo tanto, el allanamiento fue ilegal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que habíamos explicado con anterioridad, que no hace falta que se trate de la residencia permanente, sino que donde haya una voluntad de ocupar ese recinto con intenciones de mantener a otros terceros excluidos, se lo va a considerar domicilio y habíamos dado justamente como un ejemplo el de la habitación de un hotel. Por lo tanto, en este caso, se requería necesariamente la autorización judicial, cosa que no se hizo. Y el artículo 152 nos va a describir situaciones de impunidad. ¿Qué significa esto? Que más allá de que no exista una orden judicial para realizar el allanamiento, va a haber casos, descritos por el Código Penal, en los cuales se puede ingresar a un domicilio ajeno sin necesidad de una autorización judicial. Esto no se trata de un derecho absoluto, sino que hay que evaluar justamente esas condiciones establecidas en el Código Penal. Y podríamos decir, más allá de que no coinciden todas las justificantes, que estaríamos en presencia del artículo 34 del Código Penal. Esto es, por ejemplo, el estado de necesidad. Lo que sí hay que aclarar es que estos casos previstos por el 152 también tienen su correlato en el Código Procesal Penal, por ejemplo, en el de Río Negro, en el artículo 141, donde se establecen situaciones en las cuales no es necesario la autorización jurisdiccional para justamente realizar un allanamiento. Y coincidentemente, o en la gran mayoría de las situaciones coinciden con el Código Penal, se trata de situaciones en las cuales principalmente hay cuestiones de inmediatez, cuestiones de urgencia para proteger otros bienes jurídicos o bien para hacer cumplir la ley. Gracias.